Daniel es un aficionado del motor y disfruta poniendo a punto tanto su coche como el de sus familiares. Le pregunta a Sergio, su mecánico, si podría usar piezas de desguace para ahorrar en las reparaciones. Sergio le explica que, dependiendo de la pieza que necesite, será aconsejable o no optar por un repuesto usado. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta?, pregunta Daniel. Sergio le aconseja comprar recambios nuevos siempre que estén relacionados con el desgaste o la seguridad y la antigüedad del vehículo te permita encontrarlos. Los componentes o consumibles sometidos al desgaste son, por ejemplo, los distintos tipos de filtros, las pastillas de freno, la batería, el embrague, el termostato, la correa de distribución o la bomba de agua. Y si hablamos de piezas relacionadas con la seguridad, algunas de ellas serán los neumáticos, los amortiguadores o los discos de freno. Ahora que Daniel ya sabe qué piezas no comprar de desguace, a no ser que por los años del coche no tenga otra opción, Sergio le explica las piezas que sí puede comprar con total tranquilidad y que son recambios exteriores como puertas, paracolpes, faros, retrovisores, recambios del interior como espejos, mandos de levalunas, palancas de cambio volantes y piezas mecánicas como alternadores, bombas de combustible, caudalímetros, ejerres, inyectores o turbocompresores, entre otras muchas. Una vez aclarada la duda, Sergio le explica dos cosas muy importantes a la hora de buscar piezas de desguace en Internet. Uno, siempre debe tener a mano la marca, el modelo y el año de fabricación del coche, datos que encontrará fácilmente en la documentación del vehículo, así como la referencia de la pieza. Comprar solo en tiendas de confianza que tengan opciones seguras de pago, que muestren al comprador sus términos y condiciones y, sobre todo, que cumplan con el Real Decreto 20-2017, pues por ley son las únicas autorizadas a vender piezas de este tipo. Sergio finalmente sugiere a Daniel que busque las piezas en Rode Recambios, su tienda online de repuestos de desguace de confianza. Esperamos que el vídeo haya sido de utilidad. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para recibir una notificación siempre que subamos vídeo nuevo. También puedes seguirnos en redes sociales o visitar nuestras webs. Encontrarás todos los enlaces abajo en la cajita de información.